hola amigos y bienvenidos al programa de lectura de verano lectores de la galaxia para más información sobre el programa está disponible al final del vídeo mi nombre es la señora elizabeth y hoy les leeré dos libros como parte de este gran programa de lectores galácticos bien vamos a abrir con una oración repitan después de mí gracias dios por este día gracias dios por la familia los amigos y la salud gracias dios por el universo que creaste y gracias mientras nos guías en los días venideros amén bien el día de hoy vamos a leer dos libros el primero va a ser el oso en bicicleta bien oso en bicicleta está muy feliz adónde vas oso por favor espérame voy al mercado donde venden frutas y flores donde la gente compra naranjas frescas y macetas de caléndulas oso es una balsa está muy feliz adónde vas oso por favor espérame voy al bosque donde temibles criaturas merodean donde los mapaches juegan los linces gruñen y los hambrientos zorros aúl y lince los zorros aúllan lince los zorros este es otro lince oso en una carreta está muy feliz adónde vas oso por favor espérame voy a la pradera donde los búfalos salvajes vagan donde las elegantes águilas se elevan y planean y los perritos de los praderos de las praderas hacen su hogar los perritos los búfalos y las águilas aquí arriba oso en un tren de vapor y está muy feliz adónde vas oso por favor espérame voy a la costa donde a los niños les encanta jugar donde los amiguitos caban corren y nadan mientras los peces se alejan mientras los peces se alejan veloces claro porque los peces no quieren que los agarren verdad oso en un bote está muy feliz adónde vas oso por favor espérame voy a una isla donde crecen las mágicas carambolas carambolas donde las garzas pescan en bosquecillos secretos y ríos destellantes fluyen miren qué bonito las garzas y los ríos tan grandes que hay que llegan al mar oso en un globo está feliz adónde vas oso por favor espérame voy a un arco iris voy a un arco iris donde la tierra se encuentra con el cielo donde las nubes se cubierten de lluvia y los loros de alas coloradas vuelan oso en un carruaje y está feliz adónde vas oso espérame por favor voy a un castillo donde la noche se convierte en día donde los príncipes y las princesas bailan y la alegre música suena ahí están los princesos y las princesas y además él también está bailando oso en un cohete vuela a través de la noche a donde quiera que vayas oso adiós y buenas noches estaba muy bonito el cuento verdad el oso se andaba paseando por todos lados bien este es nuestro último nuestro último cuento y recuerden que pueden anotar todos los vídeos que ustedes ven para mandarnos los y así nosotros poder mandarles premios toda la información sobre el programa está terminando el vídeo ahora vamos a cerrar nuestro ciclo con una oración nuevamente así que repitan después de mí querido señor durante todo el día de hoy guía mis palabras mi trabajo y juegos bendice a mis amigos y a mi familia también y mantén mi seguridad en todo lo que hago amén información y más sobre los programas que se pueden encontrar está en birdcreek.org diagonal librería hasta luego amiguitos y 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